Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Redbubal. Entre yo y el viento, pero no sentí ni rastro del fuego, nunca te entendí. Fuiste un misterio siempre para mí, nunca para el resto, solo quedan buitres de entre esos restos. Ya no queda nada de lo que era nuestro. Te veo entre las ramas, la calle a tus murinos. Entre las cosas rotas, las ganas de empezar. Sonaban las canciones y algunas otras voces. Que hablaban de mí Salimos de ahí Todo era perfecto Entraste al redim Como animal muerto Me dejaste atrás Con el humo rosa Te dejas llevar Por todas las cosas Solo quedan buitres de entre esos restos Ya no queda nada de lo que era nuestro. Te veo entre las ramas, la calle a tus murinos. Entre las cosas rotas, las ganas de empezar. Sonaban las canciones y algunas otras voces Que hablaban de mí Cuando yo pierd指, te pedo con la ballastía. por las cosas rotas, las curas de Te veo entre las ramblas La playa, tus mojinos Y entre las cosas rotas Las ganas de empezar Sonaban las canciones Y algunas otras voces Que hablaban de mí Que hablaban de mí